Padres y familiares de las víctimas que murieron en el colegio Rebsamen, el 19 de septiembre de 2017, rechazaron cualquier tipo de acuerdo reparatorio o indemnización para reducir la condena u otorgar la libertad a Mónica García Villegas. Los miembros de la Asociación Civil Ángeles contra la Impunidad afirmaron que sus hijos no tienen precio, por lo que exigen cárcel para la directora y dueña del colegio Enrique Rebsamen. Estamos aquí para expresar tajantemente que nosotros no buscamos una reparación, no buscamos dinero. La vida de mi hijo no tiene precio, entonces estamos aquí para hacer justicia porque a mi hijo igual que los demás niños lo mató la corrupción. Oscar Vargas, padre de una de las víctimas. La madre de una de las estudiantes que murió al colapsar el edificio durante el sismo del 19 se dio a conocer que antes de la detención de García Villegas, Miss Mónica la contactó para que desistiera de la denuncia en su contra. En mi caso sí recibí un mensaje de WhatsApp, aparentemente proveniente de la señora Mónica García Villegas, en el cual me pedía que yo pensara que había sido el temblor y que por supuesto ella jamás hubiera puesto en riesgo la vida de nuestros niños. Inmediatamente se lo di a conocer a nuestros abogados, incluso a la procuradora. Mireia Rodríguez, madre de una de las víctimas. El abogado del grupo de padres, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, mencionó que al no haber un acuerdo reparatorio e indemnización, García Villegas podría alcanzar una pena de 50 años de cárcel por los delitos de homicidio en grado de omisión y falsificación de documentos. Además, instó a las autoridades de justicia a girar las órdenes de aprehensión contra otros ocho involucrados. Lo único que pretenden los señores es que se apliquen las sanciones a estas personas, ya sean autoridades u otros involucrados, y en su caso también las vinculaciones a proceso. Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, abogado.